Todos conocemos que las hepatitis virales son un problema de salud pública en todo el mundo, importante problema de salud pública, y que la Argentina, a pesar de ser un país de baja endemicidad, tiene una carga de enfermedad importante relacionada con las hepatitis. Y el Ministerio de Salud de la Nación tiene una historia, ya un camino recorrido en relación a las hepatitis virales. Entonces, cuando observamos cómo se comporta la aparición de casos nuevos de hepatitis B en el país, vemos que la población de entre 5 y 60 años es la que más casos tiene, y es la que más impacto en términos de carga de enfermedad está teniendo en el país. Es por eso que el Ministerio de Salud de la Nación ha decidido iniciar la vacunación universal por hepatitis B. Todas las estrategias que se inician y se proponen desde el Ministerio de Salud de la Nación implican la gratuidad de las vacunas, están distribuidas y disponibles en todos los centros de salud del país, en todos los vacunatorios. Estamos poniendo a disposición la vacuna para la vacunación universal, no está incorporada dentro del calendario nacional de vacunación, que es lo que la hace obligatoria, pero la verdad que en Argentina nosotros consideramos la vacuna como un bien social, y la verdad que la demanda de la población a la vacunación es muy alta, así que realmente no esperamos una respuesta importante por parte de la población, es una vacuna y una estrategia de control de una enfermedad que es muy eficaz y que es muy segura, así que también estamos seguros que todos los profesionales de la salud la van a indicar y promover su utilización. Lo que necesitamos es que todos se enteren que está disponible, que todos los medios nos ayuden a difundir esta información y que la población la demande, así seguramente vamos a poder conseguir las coberturas de vacunación altas más rápido. La sociedad de pediatría está, obviamente, cada vez que se incorpora una vacuna al calendario, siempre festejamos, porque nos parece que somos justamente los pioneros de la vacunación, y además realmente entra la vacuna a la familia a través del chico, porque es la madre o el padre el que lo lleva a vacunar, y entonces uno aprovecha y le dice, bueno, usted tiene la vacuna, por ejemplo, doble adultos o triple celular si corresponde, tiene la vacuna de hepatitis, ahora podemos decir, porque antes quizás uno no preguntaba porque si no tenía que indicarla y la tenía que pagar. Si es gratuita, justamente este es un buen ejemplo de cómo se capta la población a través de la rutina de la vacunación del chico. Y me parece que esto es lo más importante, todo lo que tiene que ver con acercar la posibilidad de prevención, no solamente al chico, sino a toda la familia que es susceptible de ser vacunada, eso es muy beneficioso porque estamos haciendo prevención. Y creo que eso es muy bueno, por eso la sociedad de pediatría está muy contenta con esta incorporación. Los que hacemos infectología estamos muy felices porque uno de los problemas importantes que siempre nos producen los casos de hepatitis B es de que muchos van a la cronicidad, y usted sabe que junto con la hepatitis C y el HPV son las causas de cáncer infectológico que puede prevenirse y realmente festejamos esta situación. Yo creo que es todo un desafío vacunar a los adultos, pero el gobierno está siendo pionero porque ha incorporado, ha promovido la vacuna de la gripe con mayor énfasis, la del neumococo y ahora la de la hepatitis B.